Contigo Estás aquí conmigo Sé bien Mi vida nació contigo Contigo Las horas se pasan de largo Tus ojos me llenan de encanto Y la luna brilla por ti ¿Podré querer al lopardo algún día? Solo contigo Mis risas tienen sentido Y hoy que estás aquí conmigo Sé bien Mi vida nació contigo Y sé Que tienes un corazón valiente Un alma fuerte Y sé Que caminarás sin miedo Entre la gente Y sé también Si un mal llega a sorprenderte No temas porque tendrás Por siempre Para protegerte No temas que te pique Que te pique No te pique ¡Gracias!